En esta vez tenemos la presencia de Jesús Flores, que ya lo voy a dejar con ustedes. Le doy la bienvenida, Jesús. Muy buenas tardes a todos, muy buenas nochesitas a todos los que están escuchando la radio, a toda esta cantidad de gente que estamos viendo acá en pantalla. Un saludo para todos los que nos están viendo también la transmisión en vivo, en directo. Espectacular. Le voy a leer por ahí a algunas personas más... Adelante, ¿cómo no? Porque la audiencia, si la audiencia no somos nada. Ahí va, obviamente. Y por ahí tenemos a Juan Antonio Evita, Mauro Méndez del Pino, que dice Gran Músico. Bueno, muchas gracias. Luis Sosta, que dice Buenas Tardes. Buenas Tardes. Lalo Saracho, Andrea Centrone, Efraín Sosa, Felipe Daniel, Damascolari, Ángel Santos. ¡Guau! ¡Cuánta gente! Se han sumado por ahí. Hablando de El Rey del Pop. Sí. ¿Está muerto? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mirá, ahí es una pregunta con trampa. Te explico por qué. Mirá, tío, para la gente que no sabe, yo también escribo una columna de música en una revista. Aclaro que no soy periodista, soy un músico que escribe una columna. Entonces, viste, a veces también yo tomo esta pregunta como diciendo, bueno, ¿en calidad de qué me preguntás? Si me preguntás en calidad de fan, te puedo llegar a decir que los artistas como Jackson, Freddie Mercury, Elvis Presley, son artistas que nunca van a morir. Ahora, si me preguntás sobre el estado real físico del Rey del Pop, más allá que hoy se han subido muchísimas especulaciones, muchísimos videos, hasta algunas pruebas, digo, de, abro comillas para la gente que lo está viendo, sobre la posible aún no muerte real del Rey del Pop. Claro, hay que entender dos factores, primero. Cuando desaparece físicamente, Michael Jackson era una persona que no solamente tenía muchas deudas, ¿me seguís? Había, inclusive, puesto en subasta al rancho de Neverland, inclusive estaba apostando todo lo que iba a ser su último gran concierto, This Is It, iba a ser la última gira en vivo. Y, bueno, lo bueno que, más allá de todas las ventas de tickets, que fue uno de los artistas que con un último concierto había, después de un gran regreso a los escenarios, vendido muchos tickets, este, igual, tenía varios problemas con contratos discográficos. Todos sabemos lo que había pasado con Tommy Motola, presidente de Sony en aquel entonces, donde Sony en aquel entonces, o sea, había cancelado la salida de varias publicaciones de él. Estamos hablando de los cuatro discos clásicos, Off the Wall, Thriller, Bad and Dangerous, ¿está? Inclusive, mucho dinero que era para la promoción en su momento de Invincible, Tommy Motola se lo había, este, encanutado, disculpe la expresión, para promocionar la carrera de lo que era su señora Thalia, ¿está? Y no solamente estaba haciendo esto con Michael Jackson, sino con varios artistas que eran de Sony. Le cancelaban la salida de los discos, el dinero que era para promoción, o sea, llamémosle para la gente que no sabe los cheques que mandaba Sony a la radio para promocionar los discos, ¿no? Que hacen que el disco, la gente lo escuche y lo compre, ¿no? Y entonces solamente había un corte sonando en las grandes estaciones de FM que era You Rock My World. Entonces esto no solamente le molestó a Jackson, sino a varios artistas, pero Jackson fue el único artista que en una conferencia de Sony, pues, con un cartel que es Sony is funny. Qué gracioso sos, Sony. Este, inclusive, más allá de todo eso, de la cancelación, digo, de la salida de los álbumes, date cuenta que si no está el álbum a la venta, la gente no lo puede comprar. Y eso llevó todo un proceso legal, ¿tá? Y mucho dinero de pérdida, date cuenta que un artista tiene que vender discos a hacer un show. En aquel entonces Jackson estaba teniendo problemas por un juicio, ¿tá? De otra gente que también le quería sacar dinero, ¿tá? Acusándolo de pedofilia, acusándolo de cosas muy feas, ¿no? Para sacarle dinero. Y entonces date cuenta que con todo esto que estaba pasando dentro de la vida de Jackson, no tener dinero, los discos no se venden, no hay disco físico para vender, las radios no te pasan. Y todo eso, llega un momento que, bueno, vos tenés que, de alguna manera, escaparte, ¿tá? Esta es una de las teorías, ¿no? Y la teoría más fuerte que circula en las redes sociales, hasta hay videos en YouTube, de que, bueno, casualmente el disco Escape, de Michael Jackson, disco póstumo, él explica en esta letra que tenía que escaparse de alguna manera. Date cuenta cuando vos estás siendo perseguido no solamente por la prensa, sino por abogados. Gente que lo único que quiere es hacer, sacarte dinero acusándote de 10.000 cosas para sacarte dinero, ¿tá? Y después todavía gente que te prometo, él se comprometió solamente a hacer 20 conciertos para 17, ¿tá? Cuando vio el papelito que había firmado, ¿verdad? Que decía que eran 50 conciertos uno cada dos días, más o menos, en una cifra que das cuenta que no tenés tiempo ni para descansar. Y llega un momento que uno, llega un momento que uno no tiene una salud ni física, ¿no? Ni una salud espiritual, llamémosle de alguna manera, entonces de alguna manera, en teoría, vos tenés que escaparte de alguna manera, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa después de esto? Bueno, con el deceso de Michael Jackson, la muerte física, lo que pasa es lo siguiente, que automáticamente aparece la gente que dice, ah, no, yo lo quería mucho. Las acusaciones no eran verdad, gente que había acusado a Michael Jackson, ¿tá? No solamente los medios de comunicación, sino ante un jurado, ¿tá? Dijo, no, que había sido todo mentira, mi papá me obligó a acusar a Michael porque le íbamos a sacar plata, no sé qué, no sé cuánto, fue todo mentira. Y después todavía que mismo gente de los sellos discográficos empezó, claro, cuando un artista que vendió millones de discos muere, todo el mundo, de un día para otro, en el momento que las noticias, los breaking news, anuncian el deceso oficial de Michael Jackson en todos los canales, empieza una maratón, que, a ver si tenemos audiencia, vamos a empezar a pasar todo de Michael Jackson, y enseguida se reeditan todos los discos clásicos, y es otro boom de ventas.